Hacía tiempo que la Plaza Borda no se veía de manera nocturna con bastantes personas quienes disfrutaron de su estancia por Taxco y es que el registro para el domingo estuvo en 74.8% de ocupación hotelera. De acuerdo con los datos de la estadística diaria que se recaba, la ciudad de Taxco incrementó considerablemente la estimación de ocupación hotelera al llegar a este puntaje como parte del fin de semana largo del mes de marzo. En las noches los turistas tuvieron la oportunidad de caminar por las calles y también su estadía la hicieron por la Plaza Borda, sitio donde se concentra la mayoría de los visitantes que llegan para observar la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. La noche un tanto fresca después de los momentos de las temperaturas ligeramente altas, los paseantes recorrieron los empedrados y estuvieron disfrutando la ciudad. Para este domingo varios turistas ocuparon un promedio por arriba de las 850 habitaciones de cuartos de hotel para pernoctar en la ciudad Pueblo Mágico. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.